Hola chicos, estoy al hospital ¿Por qué? Así Hola, estoy al hospital Chicos, estoy al hospital ¿Quién sabe por qué estoy al hospital? Porque me rompí una pata Estoy al hospital Lo viendo, mi hermano está ahí Estoy bien, chicos Eléctrica Estoy un poco bien Tiene más métrica Estoy muy bien Lo vemos en otro video Adiós ¿Cómo se dice Eléctrica Es que estoy mierda Eléctrica